Así que aquí vamos a darle 6.000 Porque nos sobra el internet De su vida, aquí puedes comprobar Tenemos de sobra En este caso le hemos dado 6.000 Que sería aquí 6 O sea, estamos de sobra Si tú tienes Muy buenas a todos Así que aquí vamos a darle 6.000 Porque nos sobra el internet De su vida, aquí puedes comprobar Tenemos de sobra En este caso le hemos dado 6.000 Que sería aquí 6 O sea, estamos de sobra Si tú tienes Muy buenas a todos Así que aquí vamos a darle 6.000 Porque nos sobra el internet De su vida, aquí puedes comprobar Tenemos de sobra En este caso le hemos dado 6.000 Que sería aquí 6 O sea, estamos de sobra Si tú tienes Muy buenas a todos Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.